Desde que el 9 de octubre de 1890 Clement Ader creara el primer avión, han sido muchos los que han puesto empeño en poder volar. A partir de ese momento, los avances técnicos y las proezas de los pioneros se sucedieron con rapidez, destacando el hito marcado por los hermanos Wright en 1903, hasta que en 1908 se llevó a cabo un vuelo con motor de casi tres horas de duración. La combinación de velocidad y maniobrabilidad en los desplazamientos es el principal problema al que se enfrenta este tipo de aeronaves, por lo que el INTA está trabajando en el proyecto ADA, que combinará las mejores prestaciones de un avión y de un helicóptero. Actualmente existe la necesidad de usar aeronaves para lugares de difícil acceso, que requieren de un despegue vertical, especialmente para aplicaciones de defensa, seguridad nacional y transporte de punto a punto. Las tecnologías para el desarrollo del proyecto son utilizadas actualmente en aviación y, combinadas, dotarán a la aeronave de capacidades operativas sin precedentes. Las helices de un helicóptero tienen una forma aerodinámica similar a las alas de un avión. Al girar el rotor genera sustentación y el helicóptero se eleva. La velocidad del rotor principal es constante. Un helicóptero asciende o desciende por la variación en el paso cíclico y colectivo y la inclinación del eje del plano del rotor. Las alas son superficies que le brindan sustentación al avión debido al efecto aerodinámico provocado por la curvatura de las mismas, que hace que se genere una diferencia de presiones entre el extra 2 e intra 2 del perfil, produciendo una sustentación que mantiene al avión en el aire, equilibrando el peso del mismo. El proyecto ADA está diseñado para aprovechar las características del despegue y aterrizaje vertical de un helicóptero y la mayor eficiencia en vuelo de crucero de un avión de ala fija y combinar así las principales características de este tipo de aeronaves. Debido a la simplicidad, fiabilidad y robustez del diseño, las transiciones de modos de vuelo son más seguras y suaves que las basadas en basculamiento de motores. De este modo, la aeronave podrá realizar trayectos a velocidad de crucero y cambiar el modo de vuelo en cualquier momento para vuelos estacionarios y de baja velocidad. Está previsto que la aeronave esté en versión tanto tripulada como no tripulada. En su versión no tripulada, la aeronave ADA podrá transportar una carga útil del orden de 100 kg con una autonomía del orden de 6 horas a velocidades de crucero del orden de los 200 nudos. Su peso máximo al despegue será del orden de los 450 kg con un rotor de 6 m de diámetro. Un motor del orden de 120 kW de potencia instalada y unas alas de 6 m de envergadura con una hélice propulsora de 1,7 m de diámetro. La versión no tripulada desarrollará una aeronave destinada especialmente para aplicaciones a el orden de buques, flotas pesqueras, patrullaje marítimo, fragatas, aplicaciones de defensa y seguridad nacional, como el programa de seguridad y vigilancia de fronteras en la Unión Europea. Estas aeronaves poseen sistemas de navegación, guiado y control, que combinan información procedente de sistemas de posicionamientos como GPS y sistemas inerciales. La CPU, el sistema de control de vuelo que lleva a bordo, se encarga del proceso de pilotaje. Toda la información de los sensores de la carga útil y de los parámetros de vuelo son enviados a la estación de control en tierra, mediante un lazo de comunicaciones. Este tipo de aeronaves podrá ser utilizado por los organismos responsables de medio ambiente, protección civil, gestión de tráfico, etc., así como por la Armada, Infantería de Marina y Ejército. La versión militar tripulada simplificará considerablemente el proceso de desembarco y transporte de logística a lugares de difícil acceso, de una forma rápida y segura. Las aportaciones civiles de la aeronave serán, principalmente, la descongestión de aeropuertos y la conexión territorial entre punto y punto. La система interior interpanded. Energía de la aeronave. No! San José Tercón de Mar happiness. Noticias del Uniño. Gracias.